Muy buena gente, sean bienvenidos a otro capítulo de Evil Whitney Vamos comenzando para continuar La última nos quedamos después de haber enfrentado al Cabeza Cubo y haber pasado las catacumbas Y ahora parece que nos metimos en una escalerilla ahí medio rara Me quedé después de haber terminado el capítulo y bajar No sé qué hay abajo, así que no sé qué nos vayamos a encontrar Pero vamos a darle y veamos hasta dónde tenemos que llegar Llevamos más de la mitad del juego, según tengo entendido Por ahí me comentó un amigo que son 15 capítulos, llevamos 8 O sea que aún nos quedan 7 Nos queda bastante juego para seguir disfrutando Así que vamos a darle rapidito, sonante y constante Espero les esté gustando la serie, la verdad me la estoy pasando bien El juego está muy bueno, muy interesante Y hay muchas cositas que ver Vale Y la escalera Grandioso Y me dieron así Me dieron balas Escopeta Sí, mira ¡Mierda! No, besitos en la primera cita No, por favor ¡Corre perra, corre! Bárrate tu cochinada esa Muerte Besitos en la primera cita No, cabrón Déjame serte muertito, cabrón Balas Creo que puedo traer estos dos Y quitármelos Coño, mete Coño, mete Puede ser buena idea matarlos Pero, no Simplemente voy a perderlos De este lado Y Pasamos Vámonos 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 Vamos Vámonos ¿Qué? Vámonos No, parecía que se podían deslindar, pero no Pues vale Bu, hola Otra videocasetera loca Un agarrante cero En el sujeto 25 al 33 Y ahora el 55 ¿Cuántos abiertos? ¿Cuántos abiertos sonidos? es una historia de la historia de la disassociación de la identidad. Los experimentos previstos del corteco pre-final llevaron a la degradación de la sensación de la misma, pero hay resultados no anticipados aquí. Los pensamientos suicidales de personalidades alternativas exhibieron como ataques a la personalidad principal. Como la consciencia de la misma, una especie de estasis fue logrado, como dos criaturas se juntan, y la obligación de vivir como uno, eternamente odiando al otro. Delicioso. Espera, ¿qué coño son esos? Ay, no me jodas. Bebes. ¿Es en serio? No me jodas. No me jodas. No me jodas. No me jodas. ¡Losos! Ok. Ah, mira. Con pasar los nanos encima ya. Se mueren bien. Qué pedo. Me asustaron las cochinadas esas. Se inventaron una droga de vida, pero no fue la gran cosa. Vale, bien. Vamos. Me caga que se tengan que abrir tanto. Simplemente con poder pasar ya era suficiente. Ok. Dios mío santo. No puedo correr. En serio. Agua. Yo lento. Ay, Dios. Me pareció ver algo. Ah, ¿en serio? Ven acá. Ese no es pequeño. No me jodas. No me jodas. No me jodas. No me jodas. No. No hay nada. Hay alguien. Creo que es el chavito, ¿no? No alcanzo a ver. No me deja ver la cabeza de este tío. O sí, creo que es el chavito. El loquito. Hubo otra persona. Bueno, pues ya. Mejor voy haciendo mis armas. Porque no quiero quedarme con la idea de que me puedan matar. Ok, y me están dando armas. Eso quiere decir que esto se va a poner interesante. Ok, cosas. Una experiencia bien. Vamos a para recoger más armas. Porque, por ejemplo, tuve que dejar más pistolas. Atrás. Cave Not. Notas de la cueva, dice. Entre más adentro fui al curso, se fue volviendo una trampa. Sofía me dijo que me detuviera muchas veces. Yo solamente me quedaba. Me faltaba un poco para obtener la verdad. Sabía que era un reto, pero... Pero estaba cerca. Noté una brisa funesta viniendo del pórtico al sonar la puerta. Dice. Esta puerta da hacia afuera. Ah, ok. Ok, básicamente está meditando salir. Y se quedó ahí. Body Play, dice. Ok. Ay, mierda. ¿Y luego? Ok, aguanta. Las notas decían... No, esto no. Archivo, nota, documento. La caverna, dice. 50-50. 50-50. Sofía, dice. Ajá. 50-50. O sea que básicamente me voy a morir una vez aquí. Si no tengo suerte. Ah, ya. Esta fue la de donde está la sangre y concuerdo con la sangre de ella. Entonces debe ser esta. Vale. Me puso a la otra. Por eso murió. Interesante. Lo bueno es que me di cuenta por la sangre. Pero casi me muero ahí. La verdad. Vamos. Ah, ¿en serio? Empezamos con las pendejadas. ¿Qué pedo es eso. ¿Un gigante? ¿Un gigante? Dios. Mato fragmento 14. ¿Qué pedo es que termino un gigante de la sangre? A ver si listo. A ver si a ti me metió. Y aquí hay que compartir una mitad de Victor lashes. Como si, me환Gen ou, espero volver a la sangre. Y aquí hay que ir ya. ¿Doc? ¿Mezclar cerebros? De hecho Bueno, no dije que era perfecto Especialmente no con un... ...unestable host Great Así que tu compañero de investigación es un psicopata Y estamos todos dentro de su cabeza No exactamente, no Todos nos contribuyen a algún nivel Pero él es el único con influencia consciente Sabes cómo piensa ¿Qué quiere? Bueno, es solo una teoría Pero... Yo diría que nos quiere muertos ¿Estás muerto? ¿Dóctor? ¿Qué? 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 Sujeto número 18 Conectado establemente Un cerebro anormal Cardíaco Tiene un... Arritmia cardíaca Sujeto número 19 Conectado estable Cerebro anormal Se murió Conectado Como... Adorno al brain Cardíaca rest No resultable Básicamente Todos los que murieron El sujeto 23 Eh... Ok A partir del sujeto 23 Empezaron a tener buenos resultados Por fin O sea, llegaron a un sujeto O dos O varios Que sí se estabilizaron Me parece bien O sea, que básicamente Los monstruos que estamos enfrentando Son monstruos de la conciencia No son monstruos malos O sea, son solamente conciencia Ella es una chica brava Vale Habla algo como de su hija Vale, pues no Otra vez Para allá Solo burgo Vierda, me estás tocando las pelotas Ok Ok ¿Cómo entraste aquí? Uy, mierda Ok Tontando una semilla Vale Vale Bueno Ahí podemos dejar ese capítulo Está tranquilo Terminó bastante bien Espero les haya gustado chicos Yo me divertí La verdad es que esos últimos consultos Estuvieron bastante bien Nos vemos la próxima Espero lo hayan disfrutado Salven a su princesa Y disfrútenlo mucho ¡Ajá! ¡Se mamó! Corre, corre Escapa, escapa Suscríbete Deja un comentario No te quedes parado Ven a visitarme una vez más Gracias por Vernos Corre, corre Escapa Nos vemos la próxima ¡Ajá! 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 ¡Ajá!